Hola, ¿qué tal? Soy Denise Laronca de La Ley y a toda la raza los quiero invitar para que si estás planeando qué puedes hacer con tu vida y no sabes qué rollo, te gusta la música, te gusta todo eso, puedes ir con los amigos de RGV DJ Academy. Son los mejores, ofrecen clases de todas las edades y de toda la música. Así que llámales al 956-905-9011, RGV DJ Academy. Son los mejores y por supuesto te los recomendamos nosotros, tus amigos de La Ley.